Música Muy buenas noches queridos espectadores, si buenas noches, no me confundo, pero mucha luz Es una evidencia que estamos de día, pero grabando para la emisión de la noche, del jueves Aquí en Canal Sierra de Cádiz y en Ondaluz Sierra, en este espacio que denominamos Pueblo Abierto Y es que hoy es uno de esos días en que sacamos la tele a la calle Sacamos este programa a la calle porque realmente la tele está en la calle todos los días Y somos nosotros quienes visitamos a uno de los protagonistas de esta noche para hablar de uno de nuestros municipios En concreto hoy vamos a hablar de Prado del Rey que afronta un año muy importante Ahora diremos el porqué de ese año tan importante Y que además el mismo coincide con unos años en los que esta localidad ha decidido ponerse las pilas En muchas cuestiones como por ejemplo lo turístico Y ha creado iniciativas que cada vez cuentan con mayor acogida entre el público Y que están haciendo aquello de lo que muchos se quejaban durante mucho tiempo Que es colocar a Prado del Rey en el mapa En el mapa turístico, en el mapa de que Prado del Rey existe Está clarísimo y es así Su buena gente lo merece, pero sus gobernantes han decidido ponerse las pilas también en esta cuestión Y damos fe de que poco a poco parece que se está consiguiendo Porque fíjense, el nombre de este municipio es uno de los más nombrados de toda España Pero por aquello de los estudios centrales de televisión española Pero el habitante de Prado del Rey, el vecino de Prado del Rey, nuestro Prado del Rey, el de la Sierra Siempre tiene una sensación de que su pueblo es uno de los grandes desconocidos Y eso se está intentando solucionar De eso hablaremos esta noche, de eso y otras muchas cuestiones que tienen que ver con esta localidad Y lo haremos con el alcalde de este municipio Que nos ha recibido aquí en plena vorágine de trabajo, en plena faena En la alcaldía, le agradecemos que nos haya hecho este hueco que nunca es fácil José Ramón Becerra, bienvenido alcalde Hola, buenos días en la grabación y buenas noches para la emisión Aquí estamos en el jaleo, decía yo, del día a día Aquí estamos en la dependencia, en el despacho del ayuntamiento, del alcalde Pero en realidad es de todo el mundo Porque hacemos gala Hacemos gala que aquí todavía seguimos recibiendo la gente sin cita Y cuando llegue el momento De hecho hemos tenido que echar el pestillo justo al empezar Para que nadie se nos cuele en medio de la grabación Porque lo habitual y la costumbre aquí es que la gente llega, llama y entra Yo de siempre me ha gustado que el despacho del alcalde del ayuntamiento es del pueblo Entonces yo esto lo tengo en préstamo Y yo pues, para eso estamos, para la disposición de la gente Un préstamo que renovaron los vecinos hace ya casi, casi, vamos para tres años Dos años y medio, un poco más Pero bueno, venía una vorágine, venía una ola muy grande Que si las nuevas formaciones Que si el Partido Popular parecía que estaba tocado en la comarca De hecho, este fue el único ayuntamiento que su formación, el Partido Popular, mantuvo Le han preguntado mucho al alcalde, sus compañeros de formación ¿Cuál ha sido el secreto, José Ramón, para resistir este momento, este invite? Bueno, yo creo que además de, exceptuando algunos pueblos que han salido por mayoría absoluta Yo creo que han hecho mucho daño al Partido Popular, han sido los pactos De hecho, en la provincia de Cádiz se ganó en 18 Y se ha gobernado nada más en 4 Exacto Y entonces Todo es contra el PP Ha hecho daño al PP En este caso no, porque nosotros hicimos pacto con el PA Y entonces pues nos va bien Y entonces pues Costó, costó el pato Porque en principio se daba por hecho Casi que era PSOE-PA Y se que a última hora La gente de José Ramón Becerra Aquellos fuimos con un plato de segunda mano Digamos, ¿no? Pero se ha demostrado de que los que conocíamos el ayuntamiento Y los que teníamos que estar éramos nosotros Ahora Que seguimos Como contentos Y estamos muy orgullosos de estar aquí trabajando por el pueblo Porque lo que pretendíamos Se va cumpliendo Entonces pues Por ahora pues vamos bien ¿No sabes? Los pactos tienen dos cositas siempre Que es como un matrimonio Pero Vamos hacia adelante Y vamos tirándonos bien Legislatura complicada en lo económico Aunque Da la sensación desde fuera No sé si el alcalde Me lo puede confirmar o no De que todavía la anterior Fue todavía más dura en lo económico Y que poquito a poco Por lo menos se va tomando algo de aire ¿No? Se va respirando En cuanto a la situación Porque recuerdo que Para el Rey ha llegado a A tener problemas de pagos De nóminas Muchas dificultades económicas Prácticamente Un ayuntamiento En balcarrota En el que nos encontramos Hace escasos siete años ¿No? Sí Pero Nosotros Primero Que Tanto como se habla tan mal Del gobierno central Porque la oposición Siempre la ataca Este pueblo Y los demás pueblos de España Y los demás pueblos de la sierra Primero La ayuda del pago de proveedores Fue primordial Nada más que en este pueblo Fueron tres millones ochocientos mil euros A pequeñas empresas A pequeñas empresas Que se les debía Y que ya estábamos en En el juzgado Con sentencia firme Y entonces Por el pago de proveedores Vino Que yo Pueden decir La oposición Todo lo que quiera Y que Las refinanciaciones O lo que sea De que Se salvaron Muchos puestos de trabajo Y muchas empresas Y se adivió Mucha tensión también Y se adivió Pues ya saben Tenían muchos proveedores En la puerta Llamando Aquí en este ayuntamiento De seis mil habitantes Tres millones ochocientos mil euros Más lo que Había de deuda En En los bancos Pues estábamos Oficial ¿Qué pasó? Pues Los primeros meses Si lo pasamos muy mal No pagamos Cuatro meses Pero El orgullo Y Y lo digo Gracias también A mi A mis concejales En este caso La concejala De Hacienda Vanessa ¿No? Que es colaboradora En la mano derecha Pues desde entonces No hemos fallado Nunca Ni un mes Siempre se ha pagado Los días uno La extraordinaria El día veinte Y los día uno ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué milagro ha habido? Por milagro ninguno Gestionar bien el dinero Que venía de Plata de Rey Y no malgastarlo Entonces No es lo mismo Como antiguamente Que yo no acuso Pero Siempre ha salido De que A lo mejor Eso ha pasado siempre Para las cosas públicas Si una ventana Valía Vamos a poner una ventana O un material Valía tres euros Se ponía cinco O nosotros Porque también el proveedor Decía Me lo voy a cobrar No voy a cobrar Y lo cobro Porque ya que lo cobro Y después Nosotros No es que lo hayamos Hecho millón Sino siempre se ha pedido Tres presupuestos Hemos ido a lo más barato Hemos ido a la economía Nosotros Siempre que hemos Salido de viaje Hemos comido Como en nuestra casa No hemos ido A sitios Que parece que no Pero No es lo mismo Gastarse treinta o cuarenta Euros Dos o tres Que a lo mejor Sesenta euros En comer uno Bueno Ahí va eso Pero Economía doméstica Un poquito más grande ¿No? A nivel ayuntamiento Pero La mentalidad De la economía doméstica La que Llevarán a cabo El noventa y cinco Noventa y nueve por ciento De los vecinos De Prado del Rey Llevarla a cabo También en el ayuntamiento Yo tengo una ventaja Que Es lo que he podido aplicar En este ayuntamiento Es que yo ya llevo Cuarenta años De autónomo En el campo Entonces En el campo Hay una austeridad Máxima Porque van mirando Hay muchos gastos Hay muchas Muchas adversidades Y siempre va Tirando a lo menos A ver cómo Puede sacar más Gastando menos Y entonces A mí esa experiencia Me ha ayudado mucho En el ayuntamiento Porque Hoy en día Que tengan claro Los ciudadanos Y los políticos Nosotros De que los ideales Cada vez Van a tener menos Menos importancia Porque ahora mismo Está basado Todo 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 En la economía Aquí ya No es como antes Pero aquí Hay que ir Al ministerio Cada trimestre Se tiene que mandar La información Todas las facturas Antes de entrar aquí Por la plataforma Ya ha pasado Por Hacienda Y entonces Pues Hoy en día Hay que saber Gestionar Y entonces Por el secreto De este ayuntamiento Pues ha sido La buena gestión La buena gestión Económica La buena gestión De saber Cómo hacer Para que nos cueste Menos Y las inversiones En cosas necesarias Y que no se malgaste Y la situación Con toda esa gestión Sigue siendo crítica Estamos un poco Más aliviados Está el ayuntamiento Más aliviado Que hace siete años O el camino Es complicado todavía Hombre El camino Es complicado Porque Desde el 2008 Desde el 2008 Que eran Unos pocos de años Antes de Yo entrar Ya estaba embargada A pie Que ahora mismo Son unos 90.000 euros Al mes 100% embargada Sí, sí 100% En toda la historia Hemos recibido 17.000 euros Y la Patrica Gracias a Dios No la tenemos embargada Que hubo un intento Porque Por una escuela-taller Pero estamos En juicio Quieren que le devolvamos El dinero Y entonces No se va a embargar La Patrica La parte de la participación De la Junta Hasta que no haya sentencia O han tenido que dar La razón en eso Porque creo que En principio Hubo un amago No, un amago Que no embargaron Dos trimestros Que no embargaron Dos veces 87.000 euros Y entonces Pues el juez Decidió Que hasta que no hubiera Una sentencia firme No nos embargaran Entonces Pues ahí En esa reclamación Que tuvimos Pues tuvimos Un poquito De éxito Y de tranquilidad Ahora Por lo menos Por lo menos Aire Hasta que Veáis la sentencia Del tema De la escuela-taller Tenemos Porque además Una escuela-taller De hace también Un montón de años Sí Precisamente El mismo año Billón 3 Del año 2011 ¿Por qué? 600.000 euros De ese dinero De ese dinero Para pagarle solamente Que se traía Exactamente Y entonces Pues Yo creo que es un abuso Que la Junta Andalucía Que las nóminas Se han pagado Además Una administración Que Exactamente Si se ha pagado La nómina Y se debe 14.000 euros De 400.000 Se debe 14.000 euros No es proporcional Y además Con los recargos Y los intereses Que se sumaban 600.000 euros Eso no Eso es la Junta Andalucía Lo que quiere Es recoger dinero Como sea Para ello Financiarse otra vez Pero a costa De los ciudadanos De Prado del Rey Y nosotros iremos Donde tengamos que ir Y ahora mismo Estamos en el Tribunal Superior De Justicia Que de hecho Hablamos Una Patrica Dice De 87.000 euros 2 Y vais a tener Para devolver Esos 600.000 O 700.000 euros Ya no la había embargado Dos Patricas De 87.000 euros ¿Que esas las han devuelto? No Esa se quedaron No, no, no Tienen obligación De devolver No O sea Que las sentencias Lo que Las medidas cautelares Que ha tomado el juez Que son Que no la pueden Seguir embargando También implica Que la tienen que devolver Claro Porque la han cobrado Indebidamente Pero no No la han devuelto Todavía no También podría Y también Que sepa Entraron El 25% De la escuela De la lancera De la escuela O sea Que encima Todos Pero los demás Como este pueblo Los demás pueblos De aquella escuela De la tallera Deben todavía El 25% Bueno Así que La situación Un poquito Rotambolesca Pero bueno Así La situación De Yo no estoy hablando De que traten Así A este pueblo Porque hay otros pueblos Como el bosque Con el campo fútbol Con otros Que la Junta Andalucía No está teniendo Conciencia con nadie Si no Ven un mínimo Resquicio De cualquier cosa Para poder Recoger dinero De la devolución Y están Tan falto de dinero Porque van Coger dinero De donde sea Hombre Se han devuelto Subvenciones De finalistas Que se recibieron Que no se hizo La obra Se entiende Que eso Bueno Si no se hizo Habrá que devolverlo Pero aquí estamos Hablando de otra cosa Hombre Claro Si hemos pagado El dinero Se pagó Y ahora Tenemos que devolver Nosotros A la Junta Andalucía Que le vamos a pedir A los que cobraron Que no devuelve A la Junta Que no tiene Ni pie Ni cabeza No tiene mucho Mucho sentido Yo decía En la entradilla Que este año Es especial Para aprobar el rey ¿Por qué, alcalde? Este 2018 Es especial Hombre Es especial Porque El pueblo Como todo el mundo sabe Ya Fundado en el año 1768 Pues justamente En este año Cumplimos 250 años En nuestro Cumpleaños 250 En nuestro aniversario Y Entonces El 200 aniversario Fue un boom En el pueblo Este año Ya ha empezado Ya ha empezado El boom Pero con la tecnología Y el sistema De esta época ¿No? Entonces Pues nosotros Todo el pueblo Porque Todo el pueblo Está borcado Todas las asociaciones Tenemos una subcomisión Que nos reunimos Prácticamente Dos o tres veces En semana Ya Porque estamos Ya en el año Y entonces Nuestro fin Nuestro fin Es De que aprovechar Este año Para darle Ya el último Empujo O el penúltimo De que Seamos bien conocidos En tanto A nivel andaluz Como Nacional Como internacional Y entonces Pues Nosotros Estamos dentro De los pueblos De la fundación De Pablo De Olavide Que somos 16 Que entra Desde Jaén Que son 7 De Córdoba Por ejemplo La Carlota Cañada de Rosada De Sevilla También Y de Cádiz Que somos los únicos Que es lo que ocurre Que nosotros Los demás pueblos Todos fueron Los colonos De Alemania Pero nosotros Somos los únicos Que nuestros colonos Fueron de nuestra zona Entonces Pues Estamos orgullosos De que Somos descendientes De gente de la sierra De Grazalema De Benao Cade Una mezclilla Una mezclilla De aquí De la zona Exactamente Entonces Pues Aquí Aunque haya Mucha gente Yo tengo Yo Yo He comprado Yo Yo soy descendiente Por mis dos partes Por la parte De mi madre De mi padre Soy descendiente De los colonos Y aquí Hay que ser consciente De que Carlos III Tuvo el valor De hacer una reforma Y este terreno Eran de Sevilla Y entonces Pues Se lo quitó O digamos Se los propios a Sevilla Que le cayó muy mal Intentaron recuperar Otra vez Prado del Rey Y Y entonces Pues fundó Prado del Rey Y entonces Lo mismo Que las demás Poblaciones Pues hizo una reforma agraria Con Porque Estas eran Zonas muy abandonadas Era Había mucho vandalismo Había Estábamos Entonces Muy dejados de la mano Estábamos dejados de la mano Y nosotros Pues Que es lo que Pues Hemos sido Y estamos todos Orgullosos De lo que El término de Prado del Rey Ha participado Nuestro antecedente Para lo que es Se lo debemos A nuestro antecedente Entonces Nosotros estamos obligados A no solo A mantenerlo Sino a mejorarlo Aquí no ha venido Nadie A decir No toma Esto de riego Esto está montado Si ha habido Que desmontar Si ha habido Que meter La tierra en la voz Si ha habido Que la ganadería Y si ha habido Que hacerlo algo No lo ha hecho Nuestro bisabuelo ¿No? Nuestra sangre Y entonces Pues aquí debemos De estar orgullosos De que lo nuestro Es trabajo nuestro Aunque la propiedad no Pero es nuestro Entonces yo creo Que esa conciencia La tenemos los pobladores Y por eso El que viene de afuera No lo consideramos Forasteros Porque afuera Aquí viene Y se siente Muy bien afectado Se sienten A cómodo Porque nosotros Tenemos la relación Que el que viene De por ahí Es como nosotros Que también Está colonizando Ahora ¿No? Pero Se siente De Prado de Rey Es verdad Que este es un sitio De cruce de camino De un sitio De parada Para muchos vecinos De la sierra De venir por aquí De echar un rato Por aquí Igual se ha mantenido Ese inicio Esa tradición Porque entiendo Que en la época Si vino gente De todos sitios Pues todo el mundo Tenía alguien por aquí Que de alguna forma Te tocaba algo Algún vecino Algún amigo Te tiraría para esta tierra Eso se ha mantenido Estos años Está muy Está muy Es que estaba mirando Buscando a ver si Encontraba algo Ahora tenemos La pausa Y la pausa Mira Yo quería especificar Porque nosotros No somos Prado de Rey Por el Rey Es que aquí había La dehesa de Prado de Rey Y la dehesa de Almahar Y entonces La dehesa de Prado de Rey Fue quien Estaba un poquito más Digamos Como más avanzada ¿No? Y entonces Se decidió Por el nombre De Prado de Rey Entonces dicen Es que Prado de Rey Como lo fundó Carlos III Pues no Es que ya existía Ya existía La dehesa Que era Prado de Rey Y la dehesa de Almahar Que precisamente Donde estamos En el ayuntamiento La parte izquierda Era de Almahar Y la parte derecha Era de la dehesa De Prado de Rey Y entonces pues tenemos Somos jóvenes Pero tenemos Nuestra historia Y muy orgullosos De nuestra historia Porque la historia La hemos trabajado nosotros Y nuestros antepasados Y este año Pues se va a intentar Este año Pues vamos a Rememorar un poco aquello Rememorar Que se sepa Todo lo que hicieron Los antepasados Para que estemos hoy aquí Sí Tenemos muchos actos De recordatorios Tenemos La semana grande Ya Ya desde El fin de año Ya estamos Empezando con los actos Pero Los actos más grandes Van a hacer abril En que todo el mundo Se va a vestir de colono Están invitados Como no Todas las sierras Porque somos De nuestros antepasados Y después también Haremos la concentración De los 16 pueblos Del foro Del foro De Carlos III De las nuevas poblaciones Entonces Aquí se va a concentrar Digamos Pues ya saben Todos nuestros antepasados Y todos los Digamos Después Todos los pueblos hermanos Que fueron fundados Por Pablo Don David ¿No? Y entonces pues Yo creo que aquí Se va a Venir Va a ser bien acogido Que todo el que quiera Venir en esos días Va a ser bien acogido Como cualquier otro día Hombre bien acogido Pero es que va a ser Una cosa extraordinaria Y vamos a formar Una buena Vamos a formar Una grande ¿No? Hay muy buenos Hay muchos Temas que vamos a hacer En esos En esas fechas Y sobre todo En la concentración De que Nosotros nos vamos a ver Con nuestros antepasados Y los antepasados Se van a unir entre ellos Ajá Porque ahora Si queréis Ya os explico yo Un poquito más detallado Como lo vamos a hacer Ahora hablamos En la segunda parte Del programa Si le parece El alcalde De eso Fija Fija Fijarse como es Prado del Rey Decía el alcalde Bueno Fuimos gente Que tuvimos que Instalarnos aquí Hace 250 años No estábamos ninguno Evidentemente Pero hablamos Con esa propiedad Y esa Idiosincrasia De Prado del Rey Ha seguido adelante Porque De hecho Este pueblo Si la piel es fuerte La sierra Aquí también Si en un momento dado Era el tema De la madera La carpintería Aquí también O sea Prado del Rey Al final Tiene un poco De todo ¿No? Bodegas Aquí También las hay Es como una mezclilla Es que La historia De Prado del Rey Ha sido muy difícil Ha sido corta Pero muy difícil Porque A nosotros Esto Se puede imaginar En hace 250 años Como estaba El paisaje Todo era monte Todo era Dehesa Y todo eso Entonces Los primeros colonos Tuvieron que Vivir de la madera Porque tuvieron que Estar árboles Para poder meter En labor Las tierras ¿No? Que entonces Estaba permitido Entonces De ahí El carbón La madera Se hicieron Un poquito Especialista En Claro En limpiar Terreno Para poder Sacar provecho Ahí viene La relación Con la madera Hasta que llegó No Hasta que llegó Ikea No Pero Ikea Tiene sus temas Pero Como un mueble A mano Hecho por Nada Por uno De la Sierra de Cádiz Por uno De Prado del Rey Hecho a mano Que como está En mi casa Que lo tengo yo Como una joya Los muebles De mi padre Que lo hizo Un carpintero Aquí Que le decían En mallorquín Hecho talado A mano De armé De árboles Que existen En la cabeza De hortales Pues Eso es una joya Y ahora mismo Los carpinteros Que tenemos Son capaces De En los nuestros De hacerlo A mano De seguir haciendo eso Entonces Hay que confiar Un poquito En eso Entonces Ikea Pues Como ya Como los electrodomésticos Que tienen una vida De equis tiempo Y después Para tirarlo Pero el que quiera El que quiera Una cosa Buena Con garantía Pues tiene que estar así Te iba a aplicar Volveremos Volveremos a la fuerza De eso Porque al final Dejamos de un lado Lo bueno Y cuando pasa el tiempo Dice Oye Teníamos aquello bueno Lo perdimos Y solemos volver Sí Mira Prado de Rey Empezó a seguir Los colonos Y entonces Aquí Los buenos vino Es porque La torre pajarete De la torre de Aterra Estaba pajarete Y estaban los vinos Entonces nosotros Lindábamos Con ese término Y aprovechábamos los vinos Y entonces Prado de Rey Hubo particiones De menos cantidad Menos cantidad de tierra Porque se sembraba Era de vino Era de viña Pero la desgracia Que hubo en Prado de Rey Fue la enfermedad De la viña Que desaparecieron todas Y entonces Pues Muchas personas Tuvieron que emigrar Otras personas Tuvieron que Cambiar cultivo Y por eso Prado de Rey Ahora tiene Muchos olivares Porque la tierra de viña Y de oliva Son parecidas ¿No? Y ahí viene La diversidad Entonces Pues La marroquinería En Ubrique Llegaron aquí Por nada Pues entonces Aquí gracias a Dios Pues Como colonos Otra vez Y como Pues de momento Se adaptaron A la piel Tenemos el vino También La madera Los carpinteros También Ahora mismo Hay otra diversidad Que Que es El turismo rural Ahora en Prado de Rey Cada vez se ven Más Forasteros Más extranjeros Más gente De por ahí Y cada vez que hay Un movimiento Las casas de turismo rural Están completas Completamente llenas Entonces es otra diversificación más Y entonces Pues Entonces Unos somos de campo Otros somos industriales Sin olvidar la miel Que también hablaremos de la miel Y después tenemos Muchos apicultores Y entonces Se ha diversificado el pueblo Y entonces Lo comparo con el campo Si tú te juegas Un año Todo a la misma A la misma siembra De la misma Por ejemplo Todo de trigo Y viene mal En la ruina Pero Si Si desfica Los cultivos Como aquí está Diversificado Todas las cosas Pues entonces Una cosa si va mal La otra Va a regular Y la piel Como antes decías tú De la madera Ya se ha visto Como el fracaso De China El retroceso La porquería Que nos querían vender Las cosas de esas Y ahora resulta Que faltan expertos Para la piel Que faltan Porque en un momento dado Hubo que dejarlo Hubo que dejarlo Porque eso Y la revolución Que está habiendo En el campo De lo que yo conozco De ya Tractores automáticos Los otros De esos Pues también Hace falta ya Juventud Para que vayan Al campo Y conocimiento De las nuevas Tecnologías Y así vamos Y ahora mismo Estamos en un momento De que se echa De menos Es una formación Profesional Y esa formación Que había antes Que desde chiquitito Se aprendía Pero era por necesidad Para coger dinero Ahora se necesitan Expertos Y entonces Pues Yo al que le corresponda La escuela Aquí desde la escuela Taller Que estamos hablando Del 2011 Aquí la Junta Andalucía No había más Escuela Taller Ni más Taller de empleo Ni más Casa de oficio Nada Y la juventud Necesita una formación Para que podamos Unir En la diversificación Y en la mejoría Que estamos teniendo En cada cosa En la hostelería En lo otro Pues nos hace Falta formación Vamos a hacer una pausa Para la publicidad Alcalde Y a la vuelta Seguimos hablando De Prado del Rey Ese municipio Que este año Su 250 aniversario Como nos está contando El regidor Hasta ahora ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.